Cuando te quedes aquí, amarcado en mi risa Y no puedas ya, escaparte deprisa Por no ir a perderte con un viejo amor Cuando te quedes así, larta mudo y consciente Sin simular el placer de tenerme De vuelta en tus brazos, dándote calor Siempre que estás cada vez más dispuesto a regresar Ya perderé el control lento Un poco pero te comienzo El silencio terminó Ya veremos el lugar donde todo comenzó Bailaremos en compás de mi sin romántico No podrás disimular el pasado Yo respiro con mi beso al compás de un sin romántico Siento que estás cada vez más dispuesto a riesgo Ya perderé el control lento Un poco pero te confieso El silencio terminó Siento que estás cada vez más dispuesto a riesgo Ya perderé el control lento Un poco pero te confieso Un poco pero te confieso El silencio terminó Volveremos al lugar donde todo comenzó Bailaremos en compás de mi sin romántico No podrás disimular el pasado No podrás disimular el pasado Revivió con mi beso al compás de un sin romántico ¡Vámonos losmoversos! ¡Vámonos losmos! Gracias.